Muchas gracias, Presidenta. Realmente es importante reflexionar sobre algunos acontecimientos de la vida reciente de la Argentina. Es cierto que en la última década hemos votado por una ampliación de derechos realmente importante. Realmente, cualquier ciudadano que mira de afuera a la Argentina mira que hemos votado el matrimonio igualitario. Es una instancia casi superadora, superior a la interrupción del embarazo. La verdad que la interrupción del embarazo, el IBE, debería haber sido previo incluso. Yo digo que este tema se nos pasó. Debemos hacer una autocrítica. Tal vez también le tuvimos miedo a estructuras dominantes y viejas que permanecen siempre en posiciones totalmente retrógradas en la Argentina. Como ha sido el rol y el comportamiento de la Iglesia Católica en nuestro país. Y otros credos, Presidenta, otros credos evangélicos que también gravitan en términos de la construcción y también juegan muchos de ellos, algunos de ellos, con la inocencia de la gente, como dice la canción de León Gieco. Esa canción que es un verdadero himno a la guerra, en contra de la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno analiza la historia argentina, Presidenta, cuando uno mira que en el año 53, Perón hace votar por el Congreso la ley de divorcio vincular, inmediatamente con la libertadora en el 55, lo primero que hace la libertadora nacionalista, católica, es derogar la ley de divorcio vincular. No me quiero remontar más atrás porque hay acontecimientos de la historia que nos remontan a la fundación estructural del Estado argentino con Roca que tuvo interrumpidas las relaciones con el Vaticano 13 años porque puso en marcha la verdadera estructuración del Estado argentino y la definición de que las leyes que regulan las relaciones de los seres humanos son del Estado, del Estado. No tiene que ver con las creencias religiosas, que son respetables. Montague, ese pensador extraordinario que definió prácticamente los alineamientos de la Revolución Francesa, que decía que las leyes cambian con la evolución del ser humano, con la comprensión de nuevas sociedades, con la mirada siempre hacia adelante. Y entonces las leyes deben cambiar las veces que resulta necesario para adaptarse a las nuevas realidades, circunstancias y demandas de la sociedad. Y las leyes religiosas son rígidas, dogmáticas, permanentes. David las había escrito en la tabla, en la piedra. Y la religión católica tiene una estructura dogmática. Y es, le pido que no me interrumpan, yo escuché, los vi por la televisión, he escuchado al senador Mazán atentamente, así que, por favor, le pido que me dejen y no me interrumpan, porque ¿sabe qué pasa? Este no es un debate de menor cuantía. Este es un debate estructural que tiene que ver con la Argentina moderna o con la Argentina del atraso. Entonces pido que me respeten. Nos remontamos al 80 con la construcción de las normas que hicieron al Estado laico el matrimonio civil, las partidas no las hacía mal la Iglesia, ni las de nacimiento ni las de defunción. Pasamos por Perón, volvemos nuevamente con la recuperación democrática con Alfonsín. Y el doctor Alfonsín vuelve a poner un tema que era central, porque también la estructura del matrimonio era para siempre. Y si dos seres humanos, un hombre y una mujer, no se quieren, o en este caso, personas del mismo sexo no se quieren, tienen derecho a separarse. El derecho a la felicidad también es uno de los grandes temas de la sociedad moderna. El derecho al reconocimiento, lo que Charles Taylor, un pensador canadiense, habla, que es uno de los grandes temas de la sociedad moderna, que lo reconozcan, que no es lo mismo que la tolerancia. No es lo mismo que la tolerancia. El reconocimiento significa ponerse en el lugar del otro. Y el siglo XXI es el siglo de la mujer. Y el que no comprenda esto va a quedar afuera de la historia. Entonces, estamos hablando concretamente de temas que tienen que ver con la estructuración de normas que regulan relaciones humanas en el Estado. Aquellos que sientan, piensen y asuman la religión, seguramente no van a realizar ningún tipo de acción que vulnere las normas religiosas. Pero la religión no puede imponerle al conjunto del país y del Estado el pensamiento, la visión religiosa sobre normas que son de naturaleza civil del Estado laico. Este es el verdadero corazón del debate. Abordar esta cuestión. Que no la abordamos antes, lamentablemente. No la abordamos. Lamentablemente no la abordamos. Hubiera sido muy importante. Creo que hubiera completado un círculo de derechos humanos, de derechos fundamentales, de reconocimientos importantes en términos del debate ciudadano que en el gobierno anterior cedieron estos temas. Importantes sí cedieron. ¿Qué digo? ¿Qué vengo a sostener acá? Que estamos hablando de un tema que fundamentalmente implica la libertad y el derecho de la mujer como un nuevo reconocimiento social, pero también en un país como el nuestro con profundas desigualdades, con grandes asimetrías sociales, donde la mujer que tiene recursos puede hacerse un aborto o una interrupción del embarazo. Me gusta más este concepto. El primero es estigmatizante. En una clínica hay pagar y la pobre tiene que ir a una situación en la clandestinidad con alguna curandera, en el peor de los casos con algún médico con pocos recursos en un consultorio oscuro y que a lo mejor termina con lesiones graves o permanentes o con la pérdida de su vida. Y esto es lo que hay que reparar. No es una cuestión únicamente de derechos, es una cuestión en nuestro país de salud pública, de política de salud pública. Yo quiero rescatar esta noche porque me parece que además se lo merece porque fue un hombre valiente, valiente, el doctor Ginés González García, que era ministro de salud de Néstor Kirchner. El doctor Ginés González García luchó contra la ignorancia, contra la incomprensión, contra la brutalidad de algunas manifestaciones. Había un obispo castrense que lo quería tirar al río frente al silencio de toda la conducción de la iglesia en la Argentina. ¿Por qué? Porque al doctor Ginés González García se le ocurrió hacer una ley de reproducción, se le ocurrió implementar planes que tenían que ver con darle a las mujeres humildes formación, capacitación, anticonceptivos y repartir preservativos. Casi lo excomulgan en la sociedad argentina hace poco menos de 8 o 10 años. Esto es lo que hemos vivido. Lo hemos vivido de esta manera. Cuando discutimos el matrimonio igualitario, había un obispo de La Plata que llegó a sostener, no lo quiero nombrar porque está retirado y porque además no me interesa ofender en lo personal, pero llegó a decir que el demonio andaba caminando por las calles de la BUE de Buenos Aires. La verdad, votamos la ley, ampliamos derechos, el derecho a la felicidad, el derecho a elegir, la opción de la vida, me parece un tema central, central, en una sociedad moderna, plural, abierta, como ha sido el diseño de la Constitución del 94. Presidenta, porque a nuestra Constitución liberal de origen del año 53, la del 94, con un fuerte componente y una ideología socialdemócrata, le incorpora el debate de los derechos. Esto lo dice el doctor Gargarela en un artículo realmente de alto nivel, donde lógicamente esto abre un conjunto de tensiones en una sociedad que está discutiendo estos nuevos derechos. Pero esta Constitución, y quiero también decir y manifestar claramente que es totalmente falaz el argumento de que la Constitución y el bloque constitucional con la incorporación de los tratados internacionales y todos los pactos de derechos humanos, bloquean la posibilidad de la interrupción del embarazo. Es una gran mentira. La Constitución que planteó el debate del doctor Carlos Menem en Santa Fe, debatió la cuestión fundamentalmente del derecho de la vida, de la familia, como un bloque de ideas de la seguridad social que no bloquea la posibilidad de interrumpir el embarazo. Es una mentira. La posición mayoritaria de la convención fue precisamente cerrarle el camino a algunas ideas retrógradas que estaban planteadas desde la minoría de la convención que sostenían que era imposible interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Ganó el pensamiento mayoritario con la conducción y el liderazgo de importantes actores como el doctor Maqueda, como muchos de los que han integrado la convención, la propia senadora que me antecedió en el uso de la palabra de presidenta, Cristina Fernández de Kiner, ganó esa corriente de pensamiento. El doctor Rodríguez Sá. Había gente que el propio doctor García Lema que luego lo escuchamos aquí sosteniendo lo contrario. Pero bueno, uno entiende de las posiciones, la gente tiene también derecho a cambiar. Lo que digo es que en Santa Fe se instaló la corriente mayoritaria que sostiene la defensa de los intereses de la familia fundamentalmente como un bloque ligado a la seguridad social y que de ninguna manera eso es un impedimento para poder interrumpir el embarazo en las circunstancias que prevé el código del año 21 o frente a una ley como esta que queríamos votar hoy y que significaba la posibilidad de interrumpir cualquier embarazo de cualquier circunstancia hasta la semana 12. Y lo digo claramente, ¿sabe por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ratifica este concepto fuertísimo, lo acaba de decir el senador Martínez, que lástima que no lo veo, Perón también ha sostenido esta idea y en el caso FAL la Corte Suprema de Justicia ratifica claramente esta estructura de pensamiento que tuvo el constituyente de que está habilitada la posibilidad de la interrupción del embarazo fundamentalmente frente a casos como analiza el caso FAL de violación o de riesgo de la vida de la mujer. Son los dos conceptos que son totalmente definidos claramente con algunos lineamientos fundamentales que tienen que ver con que el Estado debe responder rápidamente donde los médicos tienen que estar al servicio de la persona que solicita la interrupción del embarazo cuando ha sido violada. La Corte define en su protocolo en el caso FAL que es importante que con la mera declaración jurada se habilite todo el trámite dentro del sanatorio o del hospital público para resolver la cuestión de la mujer. Esto también está definido claramente en diversas resoluciones de la Convención de Derechos Humanos de los Derechos del Niño organizaciones internacionales que le han pedido a la Argentina le han pedido a la Argentina que resuelva rápido este problema. El juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires frente a la estructuración que había hecho la Ciudad de Buenos Aires que había armado un equipo interdisciplinario para evaluar el caso de la mujer violada el juez le dijo señores esto no es un debate libre de un equipo interdisciplinario hay que habilitar rápidamente los mecanismos para poner en marcha el derecho de la mujer. Por lo tanto ¿qué quiero decir? que de ninguna manera esta norma que estamos discutiendo es inconstitucional de ninguna manera tengo respeto por muchos de los que han opinado coincido con el doctor Rodríguez que tenemos que respetarnos esta es una cuestión también de visión de convicciones pero pero me parece que la verdad constitucional los lineamientos del último fallo de la corte definen claramente cuál es el bloque de ideas de la estructura constitucional de la constitución del año 94 quiero hacer algunas referencias históricas presidente a este tema que tiene que ver con los países modernos hubo un diputado en un discurso interesante que fue un debate importante en la Cámara de Diputados de buen nivel que mencionaba que los países modernos que todos envidiamos que siempre ponemos como ejemplo de libertades públicas garantías democracia república bla bla como les gusta a algunos hablar desde algunos medios todos han optado por garantizar mediante el mecanismo legislativo mediante la ley que se puede interrumpir el embarazo en un tiempo determinado y yo quiero en este tema remontarme fundamentalmente a un debate extraordinario extraordinario que fue el debate francés en el año 73 74 y quiero analizar también cómo el presidente Valeriy Giscard de Stein que es un presidente de perfil liberal que había heredado el gobierno de Pompidou con el debate ya iniciado sobre la cuestión también del aborto no punible de religión católica pone en marcha el debate de la ley y dice tenemos que buscar una solución más justa para este tema fundamentalmente para atender el problema de las mujeres sin recursos y luego Valeriy Giscard Stein se reúne con Pablo VI entonces el Papa en ese momento le pregunta ¿por qué habilitó el debate siendo usted un católico? y le dijo su santidad soy católico como católico no estoy de acuerdo con el aborto como presidente de Francia lo considero imprescindible porque tengo que legislar para todos por encima de las creencias y le voy a decir algo más yo rescato la decisión del presidente Macri de poner este debate en la sociedad me parece que fue una decisión importante había una demanda fundamental estaba ahí estaba en la calle está en la calle tal vez lo quiero decir sin lastimar a nadie ni que nadie se sienta mortificado pero los grandes cambios cuando se producen es porque hay un fuerte decisionismo y porque fundamentalmente en un país de naturaleza presidencial como es la Argentina la opinión del presidente no puede ser abierta frente a la instalación de un tema de esta naturaleza debería haberse comprometido con todo en la decisión de que esta ley saliera porque la Argentina iba a ser un poquitito más justa presidente un poquitito porque hubiéramos atendido problemáticas sociales que yo no las quiero enumerar acá como un contable como un contador de esos de pueblo con visión aldeana no sé cuántas muertes son pero son muchas y si son pocas también son importantes y quiero rescatar algo porque tiene que ver con el debate que hicimos aquí en la comisión presidenta que fue un debate en general respetuoso y yo quiero también hacer un reconocimiento al senador el presidente de la comisión de salud a Mario Fía al senador Guastavino y al senador Mera estuvieron al pie del cañón durante todo el mes no salieron de vacaciones estuvieron ahí desde la primera hora hasta la última hora y el debate en líneas generales fue bueno algunas visiones quizás muy fanatizadas pero pero bueno fue fue un debate importante y en este sentido yo también quiero reivindicar acá la tarea del senado hubiera sido bueno hubiera sido importante como lo logró Francia Valeriy Giscardistán la puso a Simone Bale que era la única mujer de su gabinete a cargo de este tema y sabe cómo la calificaron a Simone Bale una mujer que era de origen judío cuya familia había muerto en los campos de concentración de Agüitz y de Rasenbluk y que había quedado solamente ella sobreviviente y una hermanita la calificaron también de genocida una parte de la sociedad francesa justamente a ella que le habían gaseado a la familia en los campos de concentración nazi y el documento de Simone Bale que hoy mencionó también el senador Pais es una pieza extraordinaria desde el punto de vista del reconocimiento a la mujer a la salud pública a la instancia del debate en una sociedad también abierta plural como es la sociedad francesa Simone Bale acaba de ingresar por decisión del presidente Macron en el Panteón de los Héroes está al lado de uno de los héroes de la resistencia Jean Moline que murió era un maqui uno de los jefes de la resistencia francesa que murió asesinado en los calabozos de la Gestapo en París ahí está Simone Bale en el Panteón de los Héroes y reconocida en la historia de Francia como una mujer de trascendencia histórica importante tal vez era el lugar del presidente yo creo que está a tiempo creo que hay que ir a fondo y decidirse y me parece importante repito haber abierto el debate lo que creo que estos debates tienen que tener un resultado esto es lo que yo pienso un resultado positivo de que la ley se hubiera podido sacar quiero también hacer una breve reflexión sobre el fallo de la Corte Suprema Americana en el año 72 han pasado casi más de medio siglo los americanos lo resolvieron por la Corte caso Roy contra Wade era una mujer del estado de Texas una mujer pobre soltera embarazada que había pedido interrumpir el embarazo y la Corte Suprema en un fallo también contundente ejemplar definió 7 a 2 a favor de la mujer de que tenía derecho a interrumpir el embarazo en el estado de Texas que se lo negaba es como algunas provincias que ni siquiera hoy todavía cumplimentan el protocolo fijado en el caso FAL por la Corte Suprema de Justicia no quiero hacer cargo a ningún gobernador creo que también a veces hay estructuras burocráticas muy pesadas que a veces impiden avanzar en estos temas pero creo que estamos a tiempo porque me parece que más allá de lo que pasa esta noche lo que hay en la calle es una sociedad viva aún en las dos veredas en los dos lados hay gente que está comprometida con este debate viene bien para uno de los pensadores de Cambiemos el Laclos de Cambiemos el que también construye la grieta que dice que este congreso discute estupideces y los senadores no leen libros de historia sí para Durán Barba es para él esto que este congreso tiene nivel intelectual y discute cosas importantes y Durán Barba lamento decepcionarlo leemos libros de historia y creo que tenemos formación y no hay que seguir degradando la política en la Argentina no hay que seguir destruyéndola porque después de eso no hay más nada miren lo que pasa en Brasil se destruyeron las empresas se destruyó el sistema político se restableció el poder militar y el que viene es un militar de ultraderecha entonces analicemos las cosas pensemosla reflexionemos sobre los temas esto no significa de ninguna manera justificar absolutamente nada que se deba investigar en la Argentina quería terminar de analizar el tema de la Corte Suprema de Justicia Americana porque los americanos tienen una fuerte fuerte sentido ligado al derecho privado al derecho individual el derecho a la libertad la mujer tiene derecho a hacer lo que realmente quiere hacerlo no está enfocado desde el punto de vista que en la Argentina se planteó este debate que es un debate también de salud pública en donde el Estado tiene que garantizar a las mujeres pobres y humildes que muchas veces terminan en el cementerio por prácticas clandestinas tiene que garantizarle que la práctica va a ser en un sanatorio va a ser en un hospital se va a hacer con todas las condiciones de higiene y la mujer va a poder sobrevivir a un hecho muy duro muy tremendo en la vida de la mujer escuchamos al médico mexicano que vino a hablar de la experiencia mexicana el doctor Zambuesa dijo cuando una mujer decide hacerse un aborto o una interrupción del embarazo que tiene no entra taconeando al consultorio no entra taconeando al consultorio una frase de una sabiduría y de una profundidad extraordinaria está sufriendo esa mujer está viviendo una situación altamente traumática esto es lo que quiso decir Zambuesa en esa frase tan realmente tan rica desde el punto de vista del lenguaje me parece presidente que si el senado hoy no está a la altura de las demandas sociales seguramente este tema en el futuro se va a tratar o tal vez la corte que ha tenido una visión progresista yo creo en esta corte suprema que tiene la nación tiene dos hombres que han estado en la convención constituyente los doctores Rosati y Maqueda tiene un presidente que ha hecho una gran reforma del código civil tiene un hombre que viene del derecho privado y que es un liberal si lo tuviéramos que definir al doctor Rosencrantz y lo digo calificándolo con con positividad es un liberal casi de perfil americano yo creo que esta corte en cualquier momento nos sorprende con un fallo integral que va a marcar el camino definitivo y que luego el congreso va a tener que hacerle el seguimiento yo creo que ante el primer caso en cuestión la corte puede llegar a terminar de resolver lo que el congreso no se atrevió a resolver quiero Presidenta para ir concluyendo decirles que bueno seguramente porque los números están cantados y nadie los ignora él no seguramente va a ganar esta noche pero el futuro no les pertenece más temprano que tarde en un día seguramente más luminoso que este día gris triste de lluvia las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan salir de la brutalidad del estado de la penalización sobre la base de un hecho dramático quiero decirles que recordando a un gran pensador español un hombre de una cultura extraordinaria como Miguel Unamuno en el momento que los fascistas entraron a la universidad de Salamanca Unamuno dijo vencerán pero no convencerán vencerán pero no convencerán quiero decirles que estoy convencido que la Argentina cuando podamos votar este tema va a entrar definitivamente en la modernidad va a entrar en un proceso de justicia de equidad un poco más de lo que hoy todavía se vive y este no es un mensaje en contra de la iglesia ni en contra de los credos en realidad la constitución del 94 también le bajó el precio a la estructuración religiosa uno de los grandes temas de la reforma del 94 es que no se exige más la religión católica para ser presidente de este país la visión y la como visión de los constituyentes tiene un claro componente del haicismo de la vigencia de las normas del conjunto del Estado presidenta repito más temprano que tarde el sí va a ganar este debate muchas gracias presidenta gracias